Esta es la historia Para la historia Allí va Copa Baldo Para la gente de Xochimilco Para arriba Estas las 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 la las 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 Pelada, peluda pero bien popuda, pelada, peluda pero bien popuda. Y esta es la historia, un amigo que no digo nombre, pero te estoy viendo. Yo miré a una mujer, le hablé y me la gané cuando estaba en la acción. Ay caramba que veo yo, no me quisiera acordar, pero les voy a contar. Tenía cosas del papá, y no era su sinceridad. Quisiera que yo viera, de abajo para arriba, quisiera que la luna me lomberara todo el día. Con eso no, ay como no, ay como no, no me digan que no, no me digan que no, ay no, 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 porque me ganas de la vida. Cuando yo la miré, pensé, esa es la mujer que necesito para mí. Pero la sorpresa estaba ahí, no, 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 qué tristeza se dio, me falló, me falló, y ahora dudo yo. Quisiera comer coco, revuelto con jamón, quisiera tomar leche con jugo de limón. Con eso no, ay como no, ay como no, no me digan que no, no me digan que no, no me digan que no, ay no, 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 porque me da la calabina. Nos vamos todos bailando suavecito, suavecito. Con eso es la calabrina. Eso es, eso es. La calabrina.